Hola, hola, muy buenas a todos amigos de YouTube. Yo soy El Brasileño y hoy os estaré enseñando a cómo poner foto en los contactos de tu celular Samsung Galaxy A21, ¿ok? Dicho esto, chavales, empecemos. Lo primero que vamos a hacer, chicos, será entrar en este ícono donde hacemos las llamadas, ¿vale? Entraremos en contactos. Recordar que si estás aquí en teclado y pones algún número, las opciones de abajo desaparecerán. Entonces aquí no puede tener nada para que aparezca la opción de contactos. También podrás buscar tus contactos a través de la aplicación contactos, que sería lo mismo. Buscarás el contacto que quieres poner una foto de perfil. Le darás clic al contacto. Le daremos clic aquí en editar. Déjame ver, este contacto no me deja. Voy a venir a este contacto de aquí, a ver, editar. Este tampoco me deja porque son unos contactos, bueno, un poco raros. Pero bueno, voy a agregar aquí un contacto rapidito, ¿vale? Tengo recientes, este contacto de aquí. Vamos a agregarlo, ¿vale? Añadir, crear nuevo contacto. Vale, voy a poner cualquier nombre y guardar, ¿vale? Para que me salga ya en contactos. Venimos a contactos. Tengo el contacto aquí que lo acabo de agregar. Le doy un clic al contacto. Le damos un clic al círculo ese gris. Ahora le damos aquí editar, ¿vale? Y le damos aquí a nuestra foto. Aquí, bueno, aquí arriba donde sale la foto. Podemos sacar una foto de la persona al momento, dándole clic aquí. Va a abrir la cámara. Puede sacar una foto. O si no, le damos en galería y buscaremos una foto de la persona. Yo en este caso voy a coger esta foto aquí. Aquí puedes ajustar de esta manera, ¿vale? Para centralizar un poco más la cara de la persona. O esto de aquí lo puedes dejar grande. Y poniendo los dos dedos en medio podemos hacer esto, ¿vale? Dar un zoom más grande, un zoom más pequeño. Centralizar la cara como tú quieras. A mí me gusta dejarlo así más o menos. Le damos en hecho. Le damos en guardar. Y listo, chicos. Tu contacto ya tiene una foto. Cada vez que este contacto te llame a tu teléfono, te saldrá en la pantalla de tu celular la foto del contacto. ¿De acuerdo? Y nada, chicos. Este ha sido el tutorial de hoy. Si te ayudé, no olvides poner un me gusta al video. Si es posible, suscríbete al canal. Un saludo a todos. Chao, chao. Y nos vemos en el próximo video tutorial.